Muy buenas a todos amigos de Instagram, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fichiles Online jugando en el servidor de Minecraft, haciendo un tour por el pueblo debido a que llegamos a los 25 capítulos y vamos a arrancar con la primera construcción que hicimos aquí en la plataforma, en el mundo en el overworld como le dicen algunos, esta es la primera construcción que hicimos fue simplemente una granja para vacas que nos sirvió también de hogar durante unos días, acá también fue cuando conocimos a Juclo que realizó esa casita y lo segundo que hicimos fue esta entrada y el portal al nether que no tenemos nada construido en el portal del nether debido a que no se puede proteger, así que es inútil por allá está nuestro vecino, creo que sigue estando todavía la casa moderna, aparentemente nos sacó la cara amenazante que teníamos, así que vamos a tener que hacerle algo próximamente, luego vinimos para acá y construimos la torre de vigilancia justamente para tener controlado al vecino ese que teníamos allá pero no pasó a mayores por suerte, no hubo gran cosa con esa persona, ni siquiera sé cómo se llama, tendría que fijarme en algún momento para saber quién es la persona que hizo la casa moderna acá y luego vinimos por este lado y nos fuimos expandiendo para aquel lado, ahí van a ver el camino hay muchas casas, algunas no terminadas, de diferentes personas que decidieron mudarse acá al pueblo pero bueno, no vamos a mencionarlos a todos porque son muchos, hay varios que ya no están pero bueno, la verdad que es muy interesante como mucha gente decidió venirse para este lado y este es el camino, ahí estaba la casa del próximo, pero aparentemente tuvo problemas los cuales no me voy a meter mucho, y le sacaron podríamos decir la casa lamentablemente quedaron los bloques de protección, así que no puedo hacer nada en este sector me vendría muy bien poder construir algo allí, así que vamos a ver si podemos hablar con el staff para que al menos quiten los bloques de protección y se pueda construir algo allí bueno, esa es la casa actual de Juclo, nuestro gran amigo Juclo acá hicimos una pequeña fuente, ese cartel dice no tirar monedas y acá seguimos por el camino, tenemos una zona de pesca ayer estuve pescando algo ahí y enseguida les voy a decir por qué acá hay un árbol feo que no está terminado, espero algún día terminarlo y esta es nuestra casa actual, tiene dos entradas por cada lado tenemos el living, nuestra habitación, con nuestro perrito Filulais ¡Hola Filulais! tenemos la cocina todo esto va a ser remodelado en algún momento pronto, espero y acá el piso de arriba que no está completado, pero tenemos un nuevo gatito por eso estuve pescando el otro día, porque me vendieron un huevo de ocelote y bueno, teníamos que transformarlo en gato así que eso es lo que estuvimos haciendo fuera de cámara ayer por acá abajo, me faltó tenemos el subsuelo con esta bajada hermosa que hicimos y en el subsuelo tenemos la bóveda de almacenaje o almacenamiento con todas las cosas, nos queda un spawn de Blaze para poner, pero bueno, sí, básicamente tenemos todo acá algunas armas, algunos huevos algunos diamantes tengo pocos diamantes porque estuve regalando algunos hierro debo tener muy poco más o menos pero bueno, básicamente esto es todo lo que tenemos almacenado de esto seguro tengo bastante más o menos, eh más o menos, estuve usando mucho acá es donde hicimos el super horno que básicamente pones carbón o algún combustible debajo y lo que quieras quemar de arriba apretas la palanca y los carritos los llevan a todos los hombros y se quema todo automáticamente acá ven como tenemos los productos terminados y de este lado tenemos una salita que es donde le hicimos el desafío a Giovanni espero poder encontrármelo pronto online, temprano para poder realizar el reto, ¿no? ya tenemos construida la arena PVP que después se las voy a mostrar y bueno, solo faltaría hacer la pelea me siento muy muy confiado porque soy un crack en PVP no, mentira pero vamos a ver qué sucede cuando podamos hacer eso con Giovanni acá tenemos la plaza del pueblo con las diferentes reglas que pusimos y una fuente, unos banquitos para sentarse, charlar, etc. tenemos por acá la iglesia Williams es mi pastor la iglesia sirve de mesa de encantamiento de 30 niveles con un sector para subir acá que es donde está nuestra campana que es el campanario de la iglesia creo que puedo... ahí va, puedo subir acá y ahí ven la campana que como está bien iluminada debajo se ve de bastante lejos y está bastante, bastante bueno, me gusta como quedó ¡Auch! acá tenemos el mercado cada vez hay más aldeanos creo que alguien está poniendo huevos de aldeanos acá porque no creo que se reproduzcan si no tienen comida para reproducirse pero bueno, cada vez hay más aldeanos ahí tenemos acá el establo que actualmente está sobrepoblado así que hay que empezar a regalar o vender caballos cuando vengan acá no se suban a los caballos porque no van a poder bajar no se les salgo del servidor y bueno, por acá arriba tenemos un pequeño lugar para guardar las cosas de los caballos y ese tipo de cosas por este lado tenemos el puerto el puerto que nos ocupó dos capítulos para hacerlo pero está bastante bonito me gusta como quedó ahí tenemos un lugar para cargar y descargar cosas acá deberían haber barcos pero no sé qué pasó seguro que se borran cuando eliminan los objetos y bueno, nos falta el barco principal allí llegaremos en algún momento por este lado si subimos por acá vamos a ir a lo que es el canal el canal comunica con el río de Prochí que bueno, ya lamentablemente no lo tenemos con nosotros hacia el océano y tenemos la playa donde acá podemos ser listrados a nuestros visitantes por acá también si quieren tomarlo en la pileta se pueden hacer tranquilamente acá pueden tomar sol tomar su brin lo que sea tomar sol por acá también y por este lado si venimos por acá subimos esta escalera esto es lo último que construí que es la arena PVP es acá donde esperamos tener los conflictos o las batallas especialmente con Giovanni que lo tenemos ahí digamos pendiente esa batalla ahora si volvemos para el lado del canal vamos a poder subir por este lugar y acá tenemos un mirador bastante lindo bastante romántico podemos mirar la playa desde acá incluso se ve si, ahí se ve la arena PVP podemos ver lo que es el pueblo aunque bueno la distancia de renderización es bastante baja así que mucho mucho tampoco se puede ver pero algo se puede pispiar ¿no? este lado podemos ver hacia acá y podemos seguir subiendo tiene varios niveles con florcitas de manera que quede romántico y por acá tenemos el lugar para este estar para pasar un momento agradable con la persona que vos quieras y este fuego lo voy a apagar por ahora porque cada vez que viene alguien se quema y bueno no es la idea después lo que voy a hacer es traer un balde con agua que actualmente no tengo ¿no? y voy a poner un agua no sé en algún bordecito o algo y después si lo voy a volver a prender porque lo que menos quiero es que la gente que me visita se prenda fuego y se muera ¿no? no sería un buen anfitrión si se van a prender fuego mis invitados y bueno y eso es lo que tengo en la parte terrestre digamos creo que no me olvide nada de todo lo que tenemos construido por lo tanto podemos ir a en mi otro set home mi otra casa que sería ya la granja de experiencia donde acá tenemos zombies y esqueletos que una vez que spawnean el agua los lleva acá por el medio y caen hacia allá abajo de todo de hecho ya hay algunos ahí y como caen 24 bloques creo que son 24 o 23 más o menos entonces quedan con un solo corazón o medio corazón y los puedes matar con un solo golpe así como estoy haciendo no necesitas espada yo igualmente uso la espada generalmente porque tiene looting que es como fortuna ¿no? algo así y bueno me da más huesos y ese tipo de cosas y por acá arriba tenemos la granja de blaze que estos si están con la vida completa pero son un par de golpes de una buena espada los bajas y no hay ningún problema y bueno básicamente todo después tenemos la parcela que la parcela realmente es un descontrol no hay nada bonito construido ahí si desean que construya algo los que quieran que construya acá me avisan y lo hacemos ¿eh? pequeña granja este con bone meal o polvo de hueso automático ponemos acá a ver si tengo algo para mostrar no tengo nada no este esto se colecciona solo ahí tenemos 10 de esos y esto es de sandía que también se colecciona solo y tenemos una stack el muro donde tengo los saludos donde saludamos a todos los que nos pidieron en comentarios y bueno una pequeña granja normal acá para cuando necesitamos y básicamente eso es todo nos queda quizás mostrar la parte donde tenemos el faro que es lo único que me faltó mostrarles así que vamos a ir rápidamente hacia allá y eso sería todo lo que tenemos en 25 capítulos de esta serie el próximo tour que haga será cuando lleguemos a los 50 capítulos esperemos llegar a esa cantidad y bueno acá verán que está todo bastante minado porque tenemos el faro que nos da Haze 2 y Speed y bueno miren lo que es con un pico de eficiencia 5 es como es incluso más rápido que creativo ¿no? ni nada así así que bueno eso es todo lo que tenemos hasta ahora y quería mostrárselos un poco en un tour sobre todo para la gente que no ha podido ver todos los capítulos o se ha enganchado recientemente con la serie de manera tal que puedan ver todo lo que tenemos hecho hasta ahora espero que les haya gustado recuerden darle like al video suscribirse si son nuevos compartirlo con sus amigos me pueden seguir en twitter arroba fichines online nos vemos en el próximo episodio chau